¡Macroi! ¡Macroi! Partimos el encuentro entre troncos de M16 y Pange M16 y ahí me concentro un poco por ese bote extraordinariamente malo que digo ¡Wow! ¡Vamos! ¿Llegó el Kine, Eduardo? Pero hablé con dos papás que... Uno es Kine y tenemos botiquines y hablé con el Kine de Ruka Queيرos ¡Bien! ¡Permiso y seguridad, dale. Andrés Kine pero, a la vez, un especriodista y un empresario Entre los dos, a ser buenos años Que ven desde el territorio. Viva Gustavante ¿Has tenido que ir a la vida? ¿Guerda infección? El rostro cinematográfico que tiene con padre, güey. Oye, oye, fue cuenta que querés ver como el vitro. Ah, si yo no lo defendí porque estaba grabado, güey. Después lo disparó a los dos niños. Cuando se apaga la cámara. Así son los trabajadores con los jefes. Usted no me hable jefe. Usted sabe por qué jefe. No se olviden de que Madcronic no es el responsable para nada de los comentarios que se graban. Madcronic denuncia, ¿me podés servir o no? Madcronic denuncia, sí, por supuesto. Nosotros no censuramos. Nosotros solamente censuramos cuando nos piden. Ya, hoy día la da vida. Pero me tendría que decir el minuto exacto, ah. Vamos en dos minutos de la acción y ya hay que borrar un minuto y medio. Lo más tristico es que creo que hace muchos partidos que me dirá esta gente al cineo, güey. Madcronic, María. Lo mandita. La banderita es una palabra mejor. Mira, está soñando un minuto. ¡Eh, Coloro! No enfoque la pandera en el sur para que el tío le vaya a quitar el bueno. Cuando vayas para allá, hay que pedirle a la tronco que ataque más para poder hacer esas tomas. ¡Llevo caro! Para el bueno del tío Juan, pues bueno. No hay esposo en esa esquina, pues no defiendan. El tío Juan puso más la pandera, pues bueno. ¡Llevo caro! Empezamos de remuncionar la cámara. No se notó. ¡Presiona, presiona! Yo me la chuca se merece. ¡Abajo! ¡Enускаo! ¡Presiona! 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 No hay cocción... ¡No las envuelten! ¡Llevo! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Y estlara acá! ¡Llevo! ¡Morva, Norman! Yo se vuelvo al lado cierto No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Porque se va a dar vuelta en ese lado Yo, yo, yo Yo quiero hacer como unos 15 y 16 Yo sí No, no, si está acá No, 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 no No, no, no ¿Qué edad tiene ese sentido, guevon? 15 pero 10 años jugados 15 años jugados Empezó a los menos 3 Y el 5 La envidia Todos porque somos jovies Me acuerdo 5, 2 Ase cabrón fuera Abajo el culoro Oh Pero cuando va en semana? No hay mano hermano No hay mano hermano Ese esco este especializado Y Me gusta decir eso Se pueden esperar No, se muere Resiona Harto sol, muy iluminado aquí Son raros Son raros Estos huele van a ser un espojo Si Cuidado 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 ¡Oh! 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 ¡Lipra! Muy bien, muy bien ¡Marijo, Marico, Marico! ¡Bien! 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 ¡Messi! ¡Bien! 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 ¡Messi! ¡Bien! 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 Una excelente patada Siento el nombre Aprovechamos de hacer ahora un suma de los sponsors Para que el tío se llegue un bono No le va a callar nadie ¿Qué es Proa? ¿Qué es Proa? ¿Qué pasa señora? ¡Bien! ¡Muy buena patada, Messi! Allá se puede ver Roca Manche ¡Bien! Miren, lanzan igual que nosotros, güey. Y sale la nota después de dar bote. Hay un pum-papú. Es un futuro pum-papú. Tranquilo, verde. Tranquilo, con calma. Vamos, coloros. Además no se come a ningún niño. Por qué me van a estar, güey. Está más grande, Landa. ¡Con mierda! ¿Qué sería el rugby en el bolígrafo? ¡Vamos, Juan, con los forward! ¡Vamos, forward! ¡Vamos, poca! ¡Vete a ese gol, Chidiazú! ¡Vete a ese gol! ¡Vamos! ¡Es Jorge! ¡No hagan correr a Bustamante, niños! ¡Adiós! ¡Qué infarto! No, cojita, güey. ¿Está listo con la pro-temporánea, compadre? No corre más hasta marzo, güey. ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! Bob Chronic, ¿el rugby como es? No como debería ser. ¡Bien! 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 Necesito ser un destino técnico con él. ¡Pues va a poder jugar! ¡Pues va a poder jugar! ¡Ah! ¡Ese no fue allá! ¡Que no se nalvió! ¡Tiene Messi! ¡Mira la paso! ¡Ya está! ¡Trae Messi! ¡De troncos! ¡Sabe el marcador! 5 a 0 para el equipo local ¡Por fin un no es inteligente! ¡Por fin un no es inteligente! ¡Y se batea! ¡Sí también! ¡Bien Messi! ¡Bien con oro! ¡Ya el normal también! ¡Ya el normal! ¡Ya, sí! Bien Juanito, para que escuche, a ver si escuche No lo vayan a despertar, por favor ¡Waiki! ¡Ataquen los espacios! ¡Ahí en ese rack quedó! ¡Un segundo nombre! ¡Sí! ¡Comes chavales! ¡En ese rack! ¡La célula! ¡Igual! ¡Atáquenle! ¡Del Rier! ¡Del Rier! ¡Si no hasta forman la célula, ataquen igual los espacios! ¿Qué pasó con oro? Y... ¡Sin conversión! El marcador se queda... ¡Vamos tronco! ¡Dale, dale, forma! ¡Vamos! 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 Porque ahí los... ¡Vamos a un rack! Y ya los 10 metros... ¡Vamos! ¡Por eso el mes se paró ese millón! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Sí? ¡No! Si no lo hagamos, tenés la buena idea... Es un buen buen equipo. ¡Si compran, le pelota a los cabros, Juan! ¡Somos los! ¡Sofrato, flato! ¡Sofrato, fato! ¡Sofrato, amigo! ¡Sofrato, amigo! ¡Sofrato! ¡Sofrato, amigo! ¿Son inteligentes? ¿No? Héctor, ¿colesiste? ¡Sofrato! En el que estadísticamente hay un hueón inteligente. de cada cincuenta hueones del club de Lerón ¿Uno, uno? ¡Uno! ¡SOLO! ¡Messi! 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 ¡Juguemos en el campo de ellos! ¡Messi! Es que el traque de panque puta, que grande... ¡Messi! ¡No! ¡Puro FUC! ¡FUC! ¡FUC! ¡FUC Juanito! Se siente la barra de pangue ¡Arbitrillo! 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 El hídeo que llegue a la vega hasta los que digo, wey ¿Qué le haces, tu amigo? ¡Arbitrillo! 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 ¡Papaya primero para acá! ¿Después que es el tercero? ¡Chico! ¿Cuánto te dio de chance? ¡No, pechito! ¡No! 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 Paine toma a la delantera, el marcador queda 7 a 5. ¡Vamos cabros, vamos! ¡Den la vuelta a la vidrio porfa! ¡Está quedando pelazo! ¡Dale más su alto! ¡Tále por oro! ¡Ah, se lo mató a mí! ¡Ah! ¡No me cuento va a salir! ¡Debo ir a hacer de veras! ¡Ya, ya no me gustan! ¡Dale, nos arreglamos para él! ¡Messi, juguemos más rápido! ¡Todo más rápido! ¡Ey! ¡Oye, Raúl! ¡Raúl, ya! ¡Se cayó! ¡No me voy! ¡No, leí! ¡Nos vemos! ¡Messi! ¡Oh, el colorito! Trae de troncos que dejó en la delantera con un 10 a 7. Sin conversión, el marcador queda 10 a 7 a favor del equipo local. ¡Coloro! ¡Pasible! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Hijo! ¡Que no devote! ¡Basuelto Norman! ¡Que no devote la pelota! Me refiero a Norman Aguayo Todos somos gualqui mierda eso, eh Gualqui región mierda Presiona, presiona Ataca, ataca, ataca Renato Ataca, ataca, ataca Subió recién Pelota para tangue Rená, Rená, hacia afuera eres, no para adentro, hacia afuera Bolivar sus cabros nacen en el campo Corre la fecha desde la cual lo inscribí en el refugio No se, no se de acá La tierra que tengo es porque... Tengo en la cancha Es porque soy fútbol Es porque tengo años Yo creo que está en Concepción Capital industrializada del sur ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Felizido! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Y bueno! ¡Ay, higüeyano! No, no, no. Siempre hemos acabado. Réndeme ahí en un momento. ¡La mierda! ¡Espuja, Renato! ¡A la chapa! ¡A la chapa! ¡Usa, usa! ¡A la chapa! ¡Vamos por el amarillo! ¡Vamos! Justamente te usó el reloj, me pido cagado. No sé si miró la guay no sabía qué hacer con él, ¿no? ¿Tú no estás amigas? ¿Tú no estás amigas? ¿Tú no estás amigas? ¡Víctor! ¡Episa a moverte! Aquí mira, si por último... No le hagas agarrar igual a la cara, solo sería grande. Pero es un buen prologuegens. Me voy a subir con la pelota Para que hacerlo también Para que hacerlo Para que hacerlo Cuando nos cambie a un buen que estoy Que está caliente ¡Presiona! ¡Tray! ¡Dobren a tomar la delantera una vez más! El marcador queda 2 a 10 100 tiradas de odio perdón, el marcador queda 10 a 12 oye, el 11 quedó así cuando lo me enseñaron en la U era compañero mío no, 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 no termina el primer tiempo con una victoria parcial para Pangue marcador queda 10 para Troncos, 12 para el equipo de bicicleta comienza el segundo tiempo el encuentro entre los Troncos M16 la Pangue 3 mira los baratos jaja ordenate tronco le pegaste al caballero weon básola ¿Aquí? ¿Y esa va de por cuánto...? ¿No? 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 ¡Messi! 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 Oye, no, hoy los papillos... ¡Hay que matar al Menzi! ¿Y esa es la danza de la lluvia millenaria, güey? Me tenía en exiliado, güey... Café miro, Sanduí?... 4 años en un medio ¡Pira! ¡Aciera! ¡Vaya, mira! ¡Júper 3! ¡Venme! ¡A 2 no! ¡Venme! ¡A 2 no! Me acordé Wilkinson con esa razón Sí Son como de gita Es el nuestro paradito ¡Venga! 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 Más, toda la radiografía es público. Por favor. Más, todo el que van a salir a la radiografía. ¿Ven a llegar a algún? Yo iba a llegar, güey. ¿No? ¿No? No, no. ¿No? 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 ¡Carpo! Métete, entra tú. No te quedes parado. No, no. Jorge, ataca tú primero. Pues se va a pasar, Jorge. Tú tenés el joven en un minuto de tres. ¡No! ¡Estamos a esperar! Tiene que haber empezado a embasar anoche. Pero las seis... Renato! Muy bueno, muy, muy buen avance de pangue. Trae de Bangue M16 Gran jugada El marcador queda 12, 10, a 17 Tiene mejor cámara que el micrófono ¿Pero si o el teléfono? No, 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 no Y esto probablemente va a ser conversión No sé cómo viene el resto Conversión Bangue se posiciona muy por delante de Troncos Con un 19 a 10 ¿Las cosas como son? ¿Eso no le puedes quitar el sonido? ¿Por qué? El partido de Troncosé con... No me acuerdo... ¿Con quién fue que jugábamos el otro día? ¿Ya? ¿Qué jugábamos el otro día? Con... Con Leu Leu Oye, no, con Leu Oye, viejo, se escuchaba una cantidad que... Que era un fin 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 Ah, no sé, yo sí expliqué esa buena Loco, loco Me va a impresionar todo lo que se escuchaba Ya Hay que... O por último... O por último, si... Yo creo que es recomendación Si tú vayas a grabar acá Ajá Que los viejos están todos... O sea, o que hagan más tío acá Dale Hay que arreglarla todo O que se callen Ya Ya Hay algo, tío Juan Hay que echarlo afuera Macron igual Ya Hay que... Hay que... No, viejo... No, viejo... O no, te parejo... El sistema es el tema Si ustedes no son las demás personas Que no sabemos controlar Nuestros ímpetus de... De contar cosas Que no debiéramos contar en cámara Eso sí Así que solamente se puede hegar a Bustamante Todas las cosas... Eso por ejemplo no sé qué decir Por ejemplo, esa palabra... Bustamante sí Pero no lo otro Así vale un último mano Así que ya saben lo que están escuchando Por favor, si, por favor Hay un botón de booty Demos que no competen al rugby directamente ¿Por qué estáis? 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 ¿Por qué estáis, por qué estáis? ¡Bajo, que no sale! ¡Bajo, que no sale! ¡Sale! 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 ¡Bajo, salen! No sé si esta estructura aguantará tan feo ¿Qué hago le podría llevar a la red de allá? O sea, ¿cuál? Tendría que mirarla por abajo como esta, porque no la he visto. Pero yo aquí he visto fácil 25 personas, 30 personas paradas y no confío. No creo que haya inconveniente en el tema peso. ¡Vamos! 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 Siempre en todo lugar, ya está cambiando el hombre. ¿Se ha acabado, ya está cambiando el hombre? Donde han sido un caso, sin un sentido. ¿Va a venir la ambulancia? Bueno, lo he ponido like, ¿por qué es el escândalo online? ¡Gracias! 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 ¡Estoy buscando la costilla! ¡Rena! ¡Gracias con Jorge! ¿Estamos dando la costilla? Llegalmente, estamos dando la costilla y les ganamos por tercos. Este mundo, y la semana, se comenzó al chizado de otro... ...el patano. Y ahora, bolivarino, un poquito más reforzado en el este segundo ¿Estamos nosotros, los senadores? ¿Estamos nosotros, los senadores de la muerte? Como nos buscamos en ese momento, y atacando, ¿no? ¡Escoloro! ¡Saca, David! ¡Apoyo! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Puede la presión! ¡Vamos atrás, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Está a acertar, viejo! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Ley! ¡Vamos, vamos, viejo! ¡Line, line! ¡Vamos, line! Cuidado... ¡Oh! ¡Oh! Vou acertar. ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, seis! ¡Aventi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Malo, normal, normal! ¡Malo y nada más! ¡Normal! ¡Normal, normal! ¡Normal, normal! ¡Aventí! ¡Venlos! ¡Cuáles son los más!" ¡Esta, tiene el Plan! ¡Avent resonance! ¡Mierda! 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 Ahí está. 3 cuesta uno. ¡Ah! ¡Por la concha! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón camarita amiga! ¿El rugby cómo es? ¡No, no, no! La desocencia es muy normal, más natural, más visceral. Sí. Sin censura ni ficho porque me alata me hacen tratarme una hora y media a borrar todos los garabatos de todos los partidos. ¡Gracias! 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 ¡Más encima! ¡Más encima! ¡Gracias! 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 Habíamos durado exactamente 12 minutos sin garabata. ¡Apullo la línea! La Comarca es fuerte. 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 La Comarca es fuerte.